El nuevo Jeep eléctrico ya está a la venta por menos de 32.000 euros. El Jeep Avenger Latitude tiene un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes de 156cb, con un par máximo de 260 Nm para el eje delantero. Aunque no tiene tracción total, la conducción fuera de carretera se facilita con el selector de modos de conducción con ajustes para circular sobre nieve, barro y arena, además de los programas de carretera normal Eco y Sport. El sí mismo cuenta con una altura de libre al solo de 200 mm y unos ángulos favorables. 20 grados de ataque, 30 de salida y 20 ventrales. El Jeep más pequeño de la gama mide 4.8 metros y permite acomodar a 5 adultos, idealmente 4 con una capacidad maletero de 380 litros. La versión altitud es la intermedia de la gama, por encima de la longitud y por debajo de su mid. Entre su equipamiento podemos destacar las llantas de aleación de 17 pulgadas, la tapicería mixta vinilotela, instrumentación digital de 10,25 pulgadas o el portón de apertura eléctrica. Además de distintas ofertas de equipamiento tecnológico y de seguridad, Jeep también ofrece numerosas posibilidades de personalización y una de las señas de identidad de Jeep. Recordemos que el nuevo Jeep Avenger 100% eléctrico en versión altitud está a la venta con un precio recomendado de 31.900 euros y es uno de los lanzamientos más esperados del segmento SUV compactos por su oferta tanto de versiones gasolina como eléctricas.